Es una isla legendaria, una esquina del Triángulo Polinesio y uno de los últimos rincones conquistados por el ser humano. Viajamos a un puntito perdido en medio del Pacífico, la Isla de Pascua. La moneda es el peso chileno. La mejor época para viajar es entre septiembre y marzo. Un plato típico, la empanada de atún. En Rapa Nui diremos Diorana para saludar y despedirnos y Maurur para dar las gracias. La Isla de Pascua, conocida en Polinesio como Rapa Nui, es uno de los lugares más aislados y legendarios que existen. Viajó en busca de sus famosas estatuas gigantes de piedra, los Moai. Hay unos 900 Moai repartidos por toda la isla. Muchos se encuentran aún aquí, en la cantera donde se tallaban a mano, el volcán Rano Raracu. Los Moai representaban a los ancestros y tenían como misión proteger a las tribus. Al amanecer, podéis visitar la famosa plataforma con 15 Moai, Ajo Tongariki. Cada estatua tiene una forma y unos rasgos que la hacen única. La mejor puesta de sol se ve desde Anakena, una playa de palmeras taitianas. Sus Moai están muy bien conservados y llevan Pukau, el moño rojo que parece un sombrero. Aunque el lugar más accesible para disfrutar del atardecer es Ajo Tajay, cerca de Hangaroa, la capital de la isla de Pascua. La isla está repleta de manadas de caballos semisalvajes, que campan libremente por los yacimientos arqueológicos y se frotan contra los Moai cuando quieren. Les gustan especialmente los Moai de Ajo a Kiwi. A diferencia del resto de plataformas, sus siete Moai miran hacia el mar y no hacia el interior de la isla. Si viajáis con poco presupuesto, tened en cuenta que el precio de los vuelos varía en función de la época y que podéis llevar la comida desde Santiago, alojaros en un camping o alquilar una moto en vez de un coche. Las danzas ancestrales son una parte muy importante de la cultura Rapa Nui, ya que a través de ellas han mantenido viva su mitología y sus tradiciones. Lee todo lo que podáis sobre la historia de Rapa Nui, comprenderéis mejor lo que veis y disfrutaréis mucho más de la aventura. ¡Suscríbete al canal!